niña sirena que tal niña sirena como le va para la plaga para la plaga y que vamos a comer ahora si no no me caerá para la ronda y ya digo que arroz le cae mucha pero arroz no han dicho que más y como no va a venir a ver que está jugando arroz como no va a saber que arroz le va a dar a usted le cae hay que mirar y que le cae mucha este dice que aquí la plaga presente la plaga como se puede llamar usted la plaga con melón la plaga tragona levante la mano de tragona no niña sirena vi que estamos hablando de un tema nosotros sabe que estamos celebrando hoy el día de la amor y la amistad estamos hablando de un tema bastante importante y es este los pelos en la sopa entonces los pelos en la sopa niña sirena estábamos allí con don pollo platicando del enamoramiento y todas las cosas nos contó de un amor que él tuvo platónico porque nunca le hicieron caso y después dijo que una persona no le hizo caso dijo pues ni modo la sirena va a tocar jajaja jajaja y entonces vino aquí y nos contó chuy también don chuy nos contó medio la historia de don chuy de de cómo había sido, de que usted era la, él era el confesario prácticamente, era como el cura, que usted confesaba con él y le decía, mira Chuy, a mí me gusta, es muchacho, es que le decía, es que lo miraba bien, lo miró bien amarillito, es que le decía, jajaja, Chuy como contía siempre fue bien acercado, ah sí, aquí pasaba Chuy, aquí pasaba en la casa, entonces, y usted a él le confesaba lo que sentía, a veces yo le decía, quédate durmiendo aquí, no me gusta que te vayas de noche, y todo eso, y a veces él se quedaba, este, allí, durmiendo, pues sí, entonces estamos hablando de eso, ya nos contó la historia, este, ahí más o menos Pollo y Chuy, y este, fíjese que, de repente, Bahí sufrió también el tema de que, del en vivo, que es que hicimos aquella vez, cuando usted le preguntaron, le dijeron, sirena, dijo una muchacha, si el pollo, si el pollo le pidiera, que lo perdonara, eh, usted que le diría al pollo, y entonces usted dijo, no, no, ya lo, lo que pasó, pasó, y esto ya, ya tuvo un final, él está joven, tiene derecho a buscarse mejor otra persona, otra compañera de vida, porque yo ya no le puedo dar hijos, eso fue lo que usted dijo en el en vivo, si, usted sigue pensando lo mismo, niña Sirena, si, todavía, todavía, bueno, entonces, no se puede, no se puede el pollo, pero, ahí la dejo a usted, Bahí, porque, esta plaga metida, no crea que, por gusto, ha venido aquí, Si, entonces, Entonces, Ah, que no, Bahí, porque, eh, Benjamin, Entonces pollo, él tenía algo que decir, bahí, este, tenía algo que decirle, sirena, no se, esta muy ocupada, o, si puede, escuchar lo que tienen, ASICAMPPILLE lemonade, porque la plaga tiene nombre también ¿si? lo que me has hecho pues todavía lo tengo aquí grabado ¿quiere llorar? ¿quiere llorar? ¿quiere llorar? espere, espere vamos a ayudarle no a dormir aquí venimos a sacar y lo están hundiendo pero mire sirena el problema es de que bueno todos somos humanos y cometemos errores y pues aquí el pollo el pollo este es humano también, o sea pues no es pollo no puede ser humano es pollo pero no correcto o sea ponete en el lugar pero si yo me hubiera acostado con uno yo sé que él no me... con otro con otro pollo con otro pollo con otro pollo si, pero él se hubiera ido y no me hubiera perdonado sí pues sí pero ¿y qué tal? porque la verdad que esas cosas esas cosas no se saben hasta que se viven hija vos no sabes cómo reaccionas hasta que lo vivís vos podés decir yo nunca voy a perdonar a un hombre infiel pero si estás enamorada hija y el hombre te promete y aunque tal vez no esté enamorada pero tal vez este a veces por la conveniencia a veces por muchas cosas porque ya tienen hijos en común o sea siempre terminan las mujeres perdonando lo que ha pasado este pero mira yo te voy a decir algo diga lo que quieras bueno vamos a sacar al papá de mis hijas saca al papá díganos porque nunca más volado de él fíjate que él él se acompañó con una joven menor que mí entonces la mujer supuestamente le ponía los cuernos ya estando con ella con la muchacha y vino y me vino a buscar de vuelta y se lleva supuestamente yo lo quería y pues tenía mis tres hijas le dije yo que sí que se viniera no hombre como a los tres meses iba arriado de vuelta con ella o sea que le diste una segunda oportunidad a él una segunda oportunidad no te creo porque con él tenía hijos es lo que estoy diciendo yo que a veces por los hijos en común pero te quiero decir que a los tres meses ya iba arriado con ella de vuelta o sea que también también está el dicho que dice que el que lo hace una vez lo hace una segunda tercera cuarta quinta sexta séptimo octavo novena y muchas veces más a veces pues sí es que sí los dichos son dichos pero no se aplican por algo que no podemos analizar todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales pero bueno sirena don pollo doña sirena perdóname y toda esta flor aceptando mi error escúchela en ella te entrego mi amor y mi corazón un día marcha lo descubrí pues no dejo de pensar y pensar en ti te amo y lo quiero repetir amor por favor ay que le escucha como está poniendo jajajaja como está poniendo como está poniendo pero mire mucha este yo no sé si escuché mal yo porque como estaba la canción de pay por allá este yo escuché de hablar de una cena algo así como fue la cosa pues si acepta que ya le van a hacer normal ahora este día ahora ahora y entonces usted aceptó a usted si acepto con amigos ahorita porque somos amigos ahorita ah yo estaba hablando con pollo que usted sigue siendo amigos pa entonces este acepta tener una cena romántica con pollo si acepto con amigos acepto y la hacemos ahora entonces hay que hacerlo pero usted está cocinando como deberíamos ir la cocina voy a dejar la cocina que alguien de los muchachos vaya le vas a dejar la cocina ah la segunda sirena la chiqui le lleva la forma ya por algo por algo la fuimos a probar allá a Miramundo fue va usted allá la fuimos a encontrar de que ella es la segunda sirena reemplazo de la sirena pero sí que cuando venga a estar el arroyo ya se lo ha comido a ver por qué lo dice entonces entonces mucha este cena lleva cena lleva mucha Sirena, usted está consciente de que usted puede terminar enamorada después de la cena, porque usted sabe que el amor a veces no se puede mandar, no puede decidir uno si de verdad creer o no creer. Porque se piensa y se siente en el corazón, dice por ahí las dos cosas. Usted cuando está enamorada, ¿dónde siente la sensación? ¿En la cabeza o en el corazón? Yo ya ni sé a dónde tengo el corazón. Ya la tiene tapada con esteroles. Hoy. Pues sí, usted. Entonces, vaya, hagamos una cosa. ¿Qué hora ahorita, muchachos? Las cinco. Las cinco, prácticamente. Diez minutos para cinco. Diez para cinco. Hagame una cosa, Sirena. Chiqui, usted se queda encargado de la cocina. Sirena, ¿usted cree que puede ir con alguien? Creo que alguien aquí que sea de moda. Yo. Ah, mire, mejor hablele a su prima. No, cuñada, Eva. Habla a su ñado. Ella sabe de moda. Si puede venir a ponerla bonita. Si puede venir a ponerla bonita. Si puede venir a ponerla bonita la sirena. Yo sé que es imposible, pero que la ayude un poquito. No, peinarla se puede. Y usted tiene modista. Seguramente, vamos a ponerla bonita, no que la arruine. Este, llámale por favor. Se llama. Ajá. Bueno. Sirena, andá con ella y hablá con ella para ver cuánto Voy a ver si fue el milagro, la pobre Vaya pollo El amor, el amor, el amor Pollo lleva Que ya como salió Pollo Hasta ahorita entendí De vera, que hoy se apagó el 4K Este Pollo, este La chiqui, chiqui, chiqui Segunda sirena ¿Cree usted que le echamos la mano entre todos a cocinar pollo? Porque a mi solita lleve tantos nervios ¿Usted más le es pollo? No, este Los pollos, bueno, dejamos la red A ver si hay algo por aquí Vamos a ver si hay algo por aquí, tal vez Semita lleva Semita lleva Róbala semita, pues Espere No voy, es que yo tenía una Esta es la mía, creo yo Este Yo no veo mucha, bueno, empezamos a sacar Sáquenme este rojo, sáquenme este verde Hay nada por ahí, muchachos Venga por ahí Carne nomás, pero todo está congelado Necesitamos algo que Algo congelado Algo helado Ábramela por favor Cangrejos Si le gusta Si Vuela, entonces me escondo mucho Vale, entonces Camarones llevan Los dos son camarones Vaya Vaya Chiqui, usted sabe cocinar el camarón de alguna manera ¿Pollos? ¿Usted ha cocinado alguna cosa de camarones? No, a la familia de camarones Ahí está el libro Aquí está 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 Entonces necesito No hay fuego ahí, muchachos Júnteme Júnteme polvo para poner El que Igualito a usted Ay, qué bonito Qué bonito No lo toques Aquí tiene que ser Misa blanca Listo, ya está La conectada Bueno, que tenga la camisa blanca Ya viene, ya va a venir Este ¿Quién tiene camisa blanca? Va Foto para yo ¿No está? Foto para el face Quitate, Armando Quitate Julio, quitate Julio, quitate Se está poniendo a la cabeza el camarón Jajajaja Vaya, entonces Este, don Pollo ¿Qué me hizo? Ah Este Está dispuesto entonces A ver qué inventamos por acá Vamos a ver qué Sí, hombre Muchachos, ayúdenme a buscarse Por favor Por favor ahí Este Espaguetis o pene O algo Para acompañar los camarones Pene Búsquenlo, por favor Camarones o pene Cualquier cosa Que podamos encontrar Para acompañar los camarones Por ahí Entonces tenemos que apurarnos Porque tenemos la comida De nosotros ¿Hay pene? Pene Miren si espaguetis ¿Pene? ¿Pene? Espaguetis Espaguetis ¿Pene? 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 Ah, ahí ganando Bueno, entonces Ya regresamos Muchachos ¿Quién quiere semita? Yo ¿Quién quiere semita? ¿Quién quiere semita? Yo Hambre tienen Ya venimos Vamos a comer semita